Yo soy Israel Reyes y esto es Tras las Redes. Soy del Guillo, Jalisco, un pueblo ahí por Guadalajara. Leo Messi. Yo creo que desde media cancha se empieza a llevar a muchos jugadores y emite un gol de Maradona. Creo que fue cuando debuté y un campeonato que llegué a tener en la sub-20 en inferiores. Los tacos. ¿De qué? De pastor, yo creo. Son los buenos, ¿no? Los perros y sí, tengo un perrito ahí con mis papás allá en el pueblo. Es un pitbull, se llama Canelo. Soy más de posters, entonces me voy más por los dulces. Uy, yo creo que los pies, cheesecake, todo eso. En serio, los flans, me encantan los flans. La verdad es que suelo escuchar de todo, todo en general. Luis Miguel, me gusta mucho también. Tengo dos, Luis Miguel y Harry Styles. Uy, más bien suelo escuchar mucho de ellos. La media vuelta, creo que es de mis favoritas. Una familia al instante, creo que es literal cómo se va uniendo una familia mediante una adopción y todo eso. Y creo que es muy conmovedora, me gusta mucho. Pues con la familia siempre y yo creo que en la playa, en la playa me gusta mucho. ¿Qué opinas? Pues dentro del fútbol me han puesto, que yo sepa, me dijeron una vez el Mariana, así que me parecía un streamer. Un streamer de guarito también, blanco ahí. Yo creo que básquetbol y voleibol. La verdad es que me encantan los dos. Cantar, cantar. No, pero yo creo que sé más que bailar. Yo creo que me ha encantado con Rafa Márquez. Y si no ahora con Leo Cristiano. Una que me gustó mucho fue la de Laft Dance, de Michael Jordan. Y ahorita estoy viendo Manifiesto, también que estaba muy bueno, que estaba recomendando. Uy, talento. Pues dicen por ahí que sé cantar, pero nada, no es cierto. ¿Hobby leer? Me gusta leer mucho. Me gusta el desarrollo, el crecimiento, todo ese tipo de cosas. Estar en Europa jugando. Yo creo que es determinación. Uy, anécdota. Una vez en un concurso con unos compañeros. Habían premios muy padres. Yo estuve en la final. O sea, éramos de todo el staff, todo el cuerpo grinto. Me tocó estar en la final y al premio anterior le tocó un iPad. O sea, entonces dije, yo estoy en la final, me va a tocar algo mucho mejor. O sea, un iPhone, no sé, cosas así. Y estaba todo emocionado y así. Y estando ahí, pues ya sale el premio y se ve toda una cajita así bien preparado. Dije, no, ya. Ya es mi iPhone. Y ya que lo voy abriendo, pues ya se imaginarán que iba a salir y todo. Todo se ve con la burla, fotos y todo ese tipo de cosas. Para mí es una prioridad. Es alguien con quien siempre me he identificado. Gracias. Nunca me ha faltado y que siempre han estado ahí para mí. Gracias por este crecimiento que me está tocando vivir. Yo soy Israel Reyes y esto fue Tras las Redes. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.